Saludos. Bienvenidos a Future Cars, en el día de hoy estaremos viendo el nuevo lujoso Nissan Frontier 2022 con sus nuevos cambios y mejoras de este supercarro. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dar like y comentar. ¿Qué trae de nuevo la nueva Nissan Frontier 2022? Después de más de una década y media de espera, Nissan finalmente presenta su Frontier de tercera generación para el modelo del año 2022. Claro, todavía tiene un chasis que data de principios de la década de 2000, pero la suspensión se reacondicionó y el resto del camión se ha mejorado mucho. Motor, transmisión, rendimiento. La Frontier 2022 hereda el nuevo V6 de 3.8 litros de aspiración natural de Nissan que debutó en el año modelo 2020 de la generación anterior. El motor desarrolla 310 caballos de fuerza y 281 libras-pie de torque. Una transmisión automática de 9 velocidades se combina con tracción trasera o en las cuatro ruedas. Nuestras primeras impresiones de manejo revelaron que el V6 de Frontier ofrece un empuje decente y un manejo suave. Si bien no era tan capaz como un Chevrolet Colorado ZR2 o un Jeep Gladiator, conduje un modelo Pro 4X orientado a todo terreno. También nos gustó la dirección nueva, más rápida y más directa de Nissan y la gran cantidad de mejoras en el chasis que ayudan a que la camioneta se sienta más tranquila y elegante mientras viaja. Millaje de gasolina en el mundo real y MPG. La economía de combustible para la Frontier con tracción trasera es de 18 MPG en ciudad y 24 MPG en carretera. Con tracción en las cuatro ruedas, esos números se reducen a 17 MPG en ciudad y 22 MPG en carretera. Una vez que podamos hacer funcionar la nueva Frontier en una ruta de carretera de 75 millas por hora que sea parte de un extenso programa de prueba, podremos evaluar el MPG real. Para obtener más información sobre la eficiencia de combustible de Frontier, visite el sitio web de la EPA. Capacidad de remolque y carga útil. La capacidad de remolque de la Frontier alcanza un máximo de 6.720 libras, la misma que la generación anterior, por lo que todavía está por debajo de rivales como la Chevrolet Colorado, la GMC Canyon y la Jeep Gladiator, que pueden remolcar al menos 7.650 libras. Libras interior, confort, capacidad de carga. Afortunadamente, la nueva Frontier ofrece un diseño interior y materiales que parecen ser una gran mejora con respecto a la cabina anticuada y llena de plástico que aquejaba a su predecesora. No solo hemos agregado molduras más suaves y superficies suaves al tacto, sino que también hemos introducido más características modernas. El grupo de indicadores ahora complementa los indicadores analógicos con una pantalla a color más grande de 7.0 pulgadas. Equipado con calentador de dirección y calentador de asiento delantero. Hablando de asientos, la Frontier continúa haciendo que el asiento trasero sea cómodo con Zero Gravity Soft Thrones de Nissan. El almacenamiento interior incluye un bote de basura sobre el tablero y un lugar para guardar artículos debajo del asiento trasero. El camión tiene dos distancias entre ejes que brindan áreas de carga cortas y largas. La primera se extiende hasta poco menos de 5 pies y la segunda hasta poco más de 6 pies. Infoentretenimiento y conectividad. El sistema de infoentretenimiento de la nueva Frontier se opera a través de una pantalla táctil estándar de 8.0 pulgadas u opcional de 9.0 pulgadas. Hay un par de botones físicos para ajustar el volumen estéreo y los parámetros de sintonización ubicados debajo de la pantalla. Las características de conectividad estándar más deseables incluyen Apple CarPlay, Android Auto y múltiples tomas de carga, incluidos los puertos USB-C. Frontier también puede equiparse con un punto de acceso Wi-Fi de suscripción y carga inalámbrica para teléfonos inteligentes. El sistema de sonido también se puede actualizar a una unidad Fender de 9 bocinas por una tarifa adicional. Funciones de seguridad y asistencia a la conducción a diferencia de su predecesora, la Frontier 2022 ofrece una gama de tecnologías de asistencia al conductor como parte de Nissan Safety Shield 360. Los aspectos más destacados incluyen luces altas automáticas, frenado de emergencia automático y una parte trasera automática dedicada a la clase de frenado de emergencia. Para obtener más información sobre los resultados de las pruebas de choque de Frontier, visite los sitios web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA y el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, IHS. Otras características de seguridad importantes son el monitoreo de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado trasero están disponibles. Con aviso de cambio de carril. Control de crucero adaptativo disponible. Creemos que el nivel de equipamiento SUV ofrece la mejor combinación de características estándar y valor. Nuestra versión ideal comienza con una crew cab y 4x4 en el mayor de los dos tamaños de cabina disponibles. Esta combinación agrega 4.600 dólares a sus ganancias. Una pantalla táctil de 8.0 pulgadas que incluye Apple CarPlay y Android Auto y un asiento del conductor eléctrico ajustable en seis posiciones vienen de serie, pero mejora tu camioneta con un paquete de comodidad y tecnología. Agrega control de crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, frenado de emergencia automático trasero, asientos delanteros y volante con calefacción, enganche de remolque, luces del área de carga y revestimiento de caja rociado.